El FC Barcelona, Xavi, Messi consigue el recorte ante Paredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho, Messi llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera, golazo de Messi, que golazo, cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta, y el remate con la pierna derecha, nada habitual en Messi, quédense con este gol, minuto 28 y medio de juego de la primera parte, porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Impresionante, todo el mundo sonríe y no sabe qué hacer ante esta demostración de conducción, de velocidad, de habilidad, de regate y de definición, la verdad es que tiene muchas cosas este gol y ha sido impresionante, en dos ocasiones ha estado a punto de perder el balón, la primera cuando recibe el balón y le entra, ha estado a punto de recibir falta y al no haber recibido esa falta, luego un túnel, la conducción, hacia la izquierda, se enfrenta a los centrales, a uno y a otro, y aquí vemos cuando realiza el túnel, cuando supera en velocidad a Nacho, se va hacia adentro, uno no quiere hacerle falta, que es Alexis, llega tarde Belenguer y... Gracias. 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 Gracias.